Caminé Caminé Con los brazos Saliré todo Por allá En el cariño Nacé Por la amistad Y que es lo que Tengo Y tú Te diste Tan solo Mentiras Para tu sanación Miseria Y A A Seguirá que llevo en la vida, hace mucho tiempo Como una tragedia es toda vida, en mis sufrimientos Y gata de besos, limosna de tonto Es lo que me has dado, como a un ser malvado, como a un grina Seguirá que llenas de estando, porque no me quieres Seguirá que soy yo, que siento, porque se me quieres ¿Quién sabe hasta cuándo se vive esperando?